En el Distrito del Porvenir, solo el 26% de menores hasta el momento han recibido la vacuna anti-COVID. Tras esta preocupante cifra a solo puertas del retorno a clases semipresenciales, el alcalde del lugar, Víctor Rebaza, acudió a los puntos de vacunación y constató la poca afluencia de padres de familia con sus menores hijos. Llegando al 22%, el día de hoy me están comunicando que ha subido un poquito, 25, 26%, entonces ya se necesita que en este momento, digamos, se reciba la primera dosis y después de los 30 días la segunda dosis, porque así está ya programado. Por eso es importante que estamos a 15 de febrero, al 15 de marzo, antes de la clase, ya los niños tendrían su segunda dosis. La autoridad enfatizó que menores que no tienen la dosis Pfizer, lamentablemente, no podrán regresar a clases. Los pocos padres de familia que acudieron a la institución educativa Francisco Liz Arzaburu reconocieron lo importante que significan estas dosis en sus pequeños e hicieron un llamado a la población. ¿Qué piden los padres que aún todavía no vacunen a sus hijos? Bueno, pues que se acerquen a vacunar a sus niños, como ya empiezan las clases para que se vayan bien vacunados. Que hagan vacunar a sus niños, porque a la vez, ustedes saben que tantos contagios que hay, y a la vez que vamos a ir a estudiar los niños, ustedes saben que de diferentes hogares que vienen, no sabemos qué enfermedades se puede presentar, de las cuales sería bueno vacunarlas. Por favor, que traigan a sus hijos a vacunar en estos días, que estamos vacunando en cuatro instituciones educativas, en Isla Segura, en la Americana, en Fe de Alegría, en Virgen del Carmen. Deben saber y es importante conocer que este 28 de marzo, que ya se ha anunciado el reinicio de clases presenciales, la vacunación es un requisito donde todos los que van a recibir la educación presencial tienen que estar vacunados. Pocos niños que fueron salieron muy contentos, pues regresarán a las aulas más tranquilos.